Son Cris, pertenso a las brigantias roller de la Coruña. Son Rosa, que también pertenso a las brigantias roller de la Coruña. Bueno, o roller de la Coruña es un deporte de contacto, de estrategia, sobre patins tradicionales, una pista ovalada, es un deporte básicamente femenino. Empezamos con el equipo de la Coruña, vemos que empezó a surgir siente interesada en Compostela, que nos escribía, decidimos expandir un poco. Bueno, lo que tratamos precisamente es saber que hay siente interesada también aquí en Compostela, varias de nos trabajamos y vivimos aquí, pues dar un poco a conocer el deporte, que es desconhecido y quien se quiere animar a practicarlo es estupendo. La intención es que hay siente que lo coñeca, que lo conseguí simplemente lo que podré buscar en internet, sino que tenía un trato directo que a siente que estamos metidas no deporte, que puedan preguntar, solvían todo tipo de dudas. Además que en nuestra historia siempre tenemos un montón de problemas a la hora de conseguir pistas, de conseguir espacios y por fin presentarse un proyecto, que nos digan que sí, que tenemos disponibilidad, pues pues vamos. La mayor alegría es que le vamos a mis estos últimos cuatro años, que siempre vamos a estar presentando, decir el porqué, y aún así pues un montón de burocracia y al final eso es un deporte minoritario, como que no hay cabida en ningún sitio. Aquí vamos, estamos encantadas de poder participar. Gracias por ver el video. Gracias.